Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? La saludada de 182MX en un capítulo más de Uncharted 4. Esto es, de verdad, vale muchísimo la pena. Solamente, de verdad, el carro se ve increíble. Si pudieran verlo, de verdad, cuando tengan tiempo, háganlo, ¿eh? No sé, muchos detalles que tiene el juego que... mis respetos, la verdad. Mira, oxidado, el humo allá, na, na, na. Bien, seguimos, ¿no? Creo que Soli lleva un poquito de prisa. Uf, ¿puedo pasar por ahí? Hay mucha gente, ¿no? A ver, disculpen. Déjenme pasar. ¿Puedo entrar ahí? ¿Puedo entrar aquí, eh? Nah, es que es maravilloso esto. O sea, el mapa te da muchas opciones. ¿En dónde estoy, chicos? Mira, esto es increíble. Los puedo acariciar, es increíble. Hola, chicos. ¿Vieron algún tesoro pirata por aquí? Lo siento, es muy impaciente. No, maldición. Lo siento. Yo, déjame que... Ya es mi culpa. Me disculpo por mi amigo. Hace tiempo que no lo alimento. Como si ya habéis beso en el salón. ¿Viste como me amigable? Manzanas frescas, solo 1500 ariari. Señor, ¿Quieres probar una manzana? Las mejores del mercado. ¿Una manzana? De acuerdo, bien, bien. ¿Cómo? Ah, muchas gracias, señor. Disfrute su manzana. Y dígale a sus amigos. Según yo, estaban hablando otro idioma y ahora ya es español. ¿Francés? ¿Eso es francés? Habría dicho algo de que tiró la manzana, pero... Digo, es biodegradable. Lástima que no lo haya tirado sobre ninguna planta. Mírame, era un lemur. Vamos, salí. Solo es un lemur. Ven a saludarlo. No, gracias. ¿Qué? Pero salí, salí, salí se parece a mí en la vida real, ¿eh? Muy rico. Ya, ya, me dan necesidad de... Bien, ¿qué detalles? Es increíble. Salí, debes estar loco para hacer una camisa así. Ah, locamente apuesto. ¿Cómo está, Bart? ¡Tú, cielos! Algo huele muy bien. Uy, mira. Es pollo. Tienes razón. Huele muy bien. Pollo y no sé qué sea lo demás. Así se vuelven los tamales en algún lugar de acá de México. Un tamal guajacín, digamos. Vale, paso, ¿eh? De limo tropico. ¡Eh! ¡Vá, atención! A ver esto. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bella vista! Increíble. Bien, Salí. ¿Cómo le vamos a hacer? Debe de estar cerrado, supongo. ¡Eh, ya que vamos! Cerrado. ¿Cómo no habrá que estar aquí si yo no os había buscado? ¿Se entiende si uso la palabra escabullirse? Ah. ¿Escabullirse discretamente? Eh, a ver. Buscar aliado. Ah, vale, vale. ¿Tengo un aliado? ¿No es Salí? Ah. Ah, es Salí. A ver, a ver, a ver. Ok, pues voy para allá. La vista. La vista es increíble. Sí, exacto. Me leyó la mente este tipo, ¿eh? Bien, veamos qué hay aquí. Ok. Ok. Este lugar está en bastante mejor estado que las otras torres. Está justo en medio de la ciudad. Puede que sacar el tesoro sea un poco complicado. El sello de Edward England. Justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. ¿Qué buscamos? Pues no sé. Bien, por eso. Tiene una tabla. Ok, seguimos adelante. Ah, esperen, esperen, esperen. Podríamos encontrar un tesoro. Por aquí, ¿no? Pues no. Ah, mira. Vale, tengo muchísimos tesoros ya, ¿eh? Yo creo que esto vale, vale bastante. Todos los tesoros que tengo. Pero bueno. Estos chicos son codiciosos. No es bueno, ¿eh? No es bueno ser tan codiciosos. Bien. Bien. Un puzzle. Un rompecabezas, ¿no? En español. Echemos un vistazo a todo. Mira. Una báscula, una balanza. Una balanza. Es que claro, esto yo creo que esto se va a mover. Son dos. Vamos a echar un vistazo aquí, entonces. ¿Dibujé algo con respecto a esto? Ahora, ¿qué apuestas? Leo. ¿Saben que no se escucha bien? ¿Saben que no se escucha bien? Juego Audio Efectos Lo voy a bajar a 12 Y la música también Es que Ya no sé cómo acomodar esto Para que se escuche bien Escorpio, Aguario, Leo, Tauro Correo de voz Hey Sam Parece que estamos en la torre correcta Llámanos No tiene buena cobertura en esta ciudad No hace falta esperar Ok 1, 2 Acuario, Leo y Tauro Ok Bien Habrá que subir Pero cómo Si está roto aquí Ah, vale Recuerden que Si mantenemos ¿No? ¿Cómo era? Ah, sí Hay que mantener las dos Pero vamos a ver ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale, vale, vale Que solamente es L1, chicos Chaval Creo que tengo que ir para allá Esto está viejo, eh Bueno Que me lleve el diablo Hey, mira eso, Sally El reloj aún funciona Sí, me di cuenta Intenta no enredarte En esos mecanismos Claro Bien Hasta aquí bien Pero ahora ¿Cómo llego allá? Porque obviamente Si me subo a una La otra caerá, ¿no? Ah, vale, vale Uy, uy, uy Había que ser rápido, eh Esto sí Esto es viejo Esto es viejo Acá ¿Estás bien? Sí, claro Bien, cuidado con los dedos, Nate ¿Deberían preocuparme? No, estoy bien Confía en mí Ya escuché, suerte Ok Aquí A ver, aquí sí no sé No sé ni qué hacer, eh ¿Sí bajo? Uy No tengo idea A ver, aquí qué Es que quería agarrarme de acá Pero no se puede ir Solamente va a ser aquí arriba, ¿no? Es que aparte eso va muy rápido Ah, chaval Debe ser de este lado, sí o sí Cuidado Ah, vale Hay que cru... Vale, vale, vale Entiendo Excelente, mira Leo ¿No? Ah, pero... Hay que tocarlos por orden Scorpio Ok Entiendo, entiendo Este es Scorpio, ¿no? Sí, este es Scorpio Luego Acuario Que debe de estar ahí arriba A ver Yo toco esta Seguro Avery era de Scorpio Bueno, suena muy fuerte Ey, ey Eso funcionó Se abrió la cerradura de Scorpio Bien Pasaré a la siguiente Ok Acuario Allá está Tauro Y Acuario debe de estar Súper arriba, ¿no? Bien No entiendo Entonces Chaval Es que será que Si llego ahí Y luego No, no entiendo ¿Dónde está Scorpio? Acuario, digo Ah, que Acuario estaba Allá abajo ¿Sigue Acuario? Sí Sigue Acuario Por ahí A ver Quizá por ahí Pueda bajar No sé si A ver Voy a brincar Así es Aquí está Acuario Acuario Es una gente muy amable Los datos que dan Y si no me equivoco Es que Tauro está allá Uy, uy, uy ¿Puedo ir por acá? Parece que sí Es que tiene más pinta De que tenga que ser por acá Que por acá, ¿no? Era por ahí ¿Y si brinco para allá? A ver No, allá Allá Ay, Dios Vale, vale, vale No sé si era por aquí Pero bueno Bien, bien, bien Era por aquí, chicos Vale Vale Si es Tauro el que sigue No es Leo, ¿no? Sí Es Leo Tuve una novia de Leo Tuve una novia de Leo Dice Acuario Gente muy amable Suena muy fuerte La de Leo se abrió Bien Queda una Sí Sí Sí, ya solo queda ¿Qué? Tauro Y Tauro Creo que era la de acá arriba Si no me equivoco ¿Dónde está? Acuario Leo Leo ¿Qué es que Tauro? A ver Aquí no puedo ¿Por qué hubo en esas escaleras Si no puedo Ya no puedo regresar ¿O sí? Uf, chaval Creo que voy a morir Utiliza el péndulo Para alcanzar la campana Tauro El péndulo Vale Es que Tauro Ya estaba en Tauro, ¿no? Vale Vale Voy a utilizar el péndulo Uf, chaval Vale Voy, ¿eh? En cuanto venga Vale Puedo dar la vuelta Es que no puedo dar la vuelta Allá voy Vamos Bien Lo tengo Lo van a atrapar Y nos va a complicar la cosa Gracias Ah, ya Ok Vaya Va a ser peligroso ¿Qué lo voy a bajar de aquí? Uy Uy, qué golpe No Esto va muy rápido Muy veloz como para trepar Ah, ok, ok Tenemos que ir por aquí Y esto Si me agarro de aquí Ahí está Claro Oh no Mejor me muevo Uy, 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 uy Solo lo detuvo un momento, ¿eh? Y ahora Por fuera Vaya Qué buena pista Miniatura Me parece Adecuada A ver Tengo un problema aquí Vale No voy a alcanzar hasta allá Creo que hay que mover el reloj ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Ah, me tengo que... Vale, vale A ver Hay que mover esto, ¿no? ¿O no? Es que definitivamente es por allá Pero... Pero... La hora no me deja Para abajo no hay nada ya Y aquí yo no alcanzo Absolutamente nada Aquí debería bajarse, ¿no? Nope Y eso de allá No hay forma Si las agujas están alineadas ¿Puedo cruzar? Sí, pero... Pero... ¿Cómo las alineo? A ver Aquí sí que... Porque no puedo hacer nada Con estos engranes, ¿así? Ah, sí Vamos Puedo volver al pasado Mira eso Ya Ahí Vale Pensé que no se podían No, 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 no ¿Qué esperaba? Dios Ah, mira, mira, mira Esto es increíble Cómo Uy, uy, uy No sé si llegó Sí llegaba, ¿eh? Pero bueno Chau, chaval Ah, increíble Esto Uy, uy, uy Bien, ahí estás Casi llegamos A la última campana Oh, mira Que por acá está abierto Y yo iba a intentar Hacer otra cosa Pero, a ver Echamos un vistazo No, no perdemos nada Igual y un tesorito ¿No? Es increíble La vista Espero que estés bien, Sam Vamos a ver Cómo se ve Es que Debo decidir Entre esta Miniatura Y la otra Ambas son muy buenas La verdad Es que, claro Drake nunca Nunca ve hacia Hacia enfrente Vale Sam debe de estar Atrapado ya Vamos a tener que rescatarlo Bastante No 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 Tendría que ser A su madre Yo mismo Uff Chaval, pero El ruido Muy bien Repar 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 ¿Para qué? Ah, increíble Santo cielo Bueno, no querían hacer ruido ¿Eh? Uy, chaval Qué susto Pero qué ruido Hicieron, ¿no? Muy bien Sí Sí Ey, mira La moneda ¿La quieres? Seguro ¿Por qué no? Veamos qué hay abajo Voy a desear que haya pilas de oro Y joyas Sam, al fin ¿Estás bien? Acabo de buscar en mi torre Ninguna novedad Sí Sin dudas Estamos en el lugar correcto Venas aquí ¿Hablas en serio? Bien Voy en camino Está en camino Bien Vale Bueno, es que eso de quedarnos con la moneda Les dio la La mayor pista, ¿no? Y así poder adelantar a los otros A los otros malandros Malandros Bien, ahora hicimos muchísimo ruido Alguien tuvo que haberse enterado Salí Ya estoy en eso Bien Ahora sí un verdadero rompecabezas, ¿no? Ajá Henry Avery y Tomas Tew Cómplices criminales Vale Pues tengo 27 minutos ya Y yo creo que este rompecabezas va a estar un poco extenso, ¿no? No lo voy a resolver en 5 segundos Así que voy a despedir aquí, chicos Vale Un saludo Pórtense bien Y adiós Oye, que esta Creo que esta es una mejor miniatura Adiós